Son 22, son los puntos de vacunación que evidentemente estarán en pausa hasta que lleguen más dosis. Hasta el momento hay 22 puntos habilitados de vacunación contra el COVID-19. Visitamos algunos de ellos, los cuales su horario de atención es de 8 de la mañana a 2 de la tarde, donde se continúa realizando la vacunación a las personas mayores de 60 años de edad. En uno de los puntos de vacunación, el centro de salud Elvira Wendelich, el director, señala de que se han utilizado 600 dosis en los adultos mayores. Ya acabamos las vacunas en Elvira Wendelich, ya se han vacunado más de 600 personas aquí con la vacunación de la Pfizer. Las personas han venido de forma organizada, adulto mayor, mayores de 60 años, todos para realizarse la vacunación correspondiente e irse satisfechos con la vacuna ya registrada. Asimismo manifiesta de que lamentablemente tendrán que hacer una pausa obligatoria, debido a que ya no hay más dosis y estarán atentos a que el CEDES los doten de más dosis. Por el momento tendríamos que hacer una pausa hasta que lleguemos a obtener una nueva respuesta mediante el CEDES para que nosotros podamos rehabilitar nuevamente nuestros puntos de instalación para la vacunación. Por una parte del gobierno, una pausa obligatoria, ya que no tenemos vacuna. Y si no hay vacuna, nosotros no podemos mantener a las personas aquí sin ninguna vacunación. ¿No? Hola.